bienvenidos esta y todas las mañanas a la información más variada y verás aquí en Ciudad Capital, un programa noticioso con el pensamiento crítico de Jorge Eras y Eduardo Villalugo quienes tocan todos los ángulos de la información para conformar un análisis de capital importancia, así usted sabrá realmente lo que sucede, Ciudad Capital Hola que tal como le va muy buen día, bienvenida, bienvenido a esta ciudad capital, la ciudad capital de todas, todos y todos los que buscan estarse informado, que buscan no solamente la información con esta perspectiva periodística que le proporcionamos Villalugo y Jorgera, sino también pues el análisis de cada uno de los temas, así que que es en esta hora que yo sé que le va a gustar. ¿Cómo estás Villa? Jorge, como siempre, un gusto lunes ronco, lunes cavernoso de voz cavernosa, un gusto como siempre estar acá en este espacio Ciudad Capital, como siempre le digo, le recuerdo tenos el respectivo like y además califíquenos, evalúanos, díganos cómo o qué le parece el trabajo que estamos llevando a cabo, con gusto leemos todos los mensajes, incluso algunos que que no les gustan, ¿No? Y también es parte, es parte de de que nos digan, de que tengamos esta interacción, recibimos todos los comentarios positivos y negativos, pero la verdad es que casi no hay negativos, no engañamos a nadie, Jorge. Bueno, pues ya estamos acá y vámonos con los titulares del día. Hablándole de frente, lo ponemos al día con el análisis de capital importancia, así, usted sabrá realmente lo que sucede. Y arrancando con el análisis de capital importancia, permítame comentarle que esta semana comienza a operar el nuevo casino en Mexicali, Baja California es el líder en casas de apuestas instaladas en el país, y fue de los primeros notas exclusivas que se dejaron aquí. Sí. Recordarás. Este casino, ¿No? Pues bueno, vamos a estar comentando sobre el tema, también se registra la quinta muerte por golpe de calor en la capital del estado, la quinta que determina el servicio médico forense. Es un migrante, ¿No? Sí. Lo que se ha establecido. La caída del primer gran capo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Caro Quintero. Vamos a estar comentando ahí hasta este dime si directas que se dijeron, ¿No? Claro. Es un desastre. Y anuncia el gobierno del estado plan contingente para zona costa con tandeos de agua la van a sufrir esta semana, este todo porque pues tronó un suministro de energía, ¿No? Que el de la CFE en Mexicali. Y en datos capital, esta es la escolaridad de la burocracia en la administración municipal en México, solo el uno por ciento tiene doctorado, vamos a darle más detalles al respecto. Y la pifia del día, tremenda pifia, ya sabe que él solo se mete en en problemas, pero el diputado local, Marco Antonio Blasquez, Salinas Piego, el jefe mayor de TV Azteca, asume la voz del pueblo, y llama parásito al diputado del PT, Marco Antonio Blasquez, diputado local. Oye, estuvo encantador eso de la voz del pueblo, ¿No? Sí, sí, cómo no. Sí, porque, digo, para la gente que no lo sepa, Blasquez tienen, o sea, ahí en en PCN se identifica, no sé, autoproclaman la voz del pueblo, no sé de quién, porque solamente los ve como diez personas. Pero bueno, Jorge, arrancando con el análisis de Capital Importancia, lo dijiste aquí en exclusivo en algún momento, cuando todavía no se tenía, se sospechaba. Se decía, se especulaba sobre la posibilidad, terminamos por confirmarlo en este espacio, la instalación de este casino, donde convenientemente, o el cual convenientemente se instala en esta vialidad principal que tanto costó rehabilitar en la vialidad Juárez. En la Juárez. Y pues bueno, cuando terminó, cuando estuvo ya rehabilitada y bonita, ahí es cuando se da a conocer este, la instalación de este casino de considerables proporciones, y que pues prácticamente ya está listo para operar. ¿Qué tanto, o qué tanto necesitamos otro casino más, Villa? O sea, esa es realmente yo creo una pregunta que nos tendremos que estar haciendo. Canasta básica. Los mexicalenses, ¿no? O sea, realmente, como para qué queremos otro casino más, como nos han vendido históricamente que los casinos traen desarrollo, que traen inversión, que generan empleos, y la realidad es que no. O sea, la realidad es que los casinos, un casino más traería más ludopatía, ¿no? O sea, y traería todo lo que significa en una zona que le requiere, que le urge harta vigilancia, en donde traería más problemas de seguridad a la zona centro. Pero además de eso, la manera era cómo se dan este tipo de proyectos, ¿no? A lo Next Energy, a lo Constellation Brands, donde terminan evidenciando en ese momento que no contaban, recordarás que después hizo una serie de notas después de que lo dijimos en Ciudad Capital, no contaba con permisos municipales. O sea, para instalar y ya tenía las maquinitas de juego, ya tenía todo, o sea, en plena irregularidad. Luego, todavía no está concretado el permiso de dónde. Lo que sabemos es que, información extraoficial es que es un permiso de Nayarit, algo que no puedes hacer, lo tendrán que estar justificando, se nos había dicho que eran de Arenia, y que de Arenia Justicia lo iban a mover para allá. Vaya, ha sido un proyecto de un casino que se manejaba en la administración del PAN con Jaime Díaz, pero no se logró concretar en la zona de Monte Albán, recordarás Villa, lo que antes iba a ser la chinesca, la inversión millonaria, ahí sí se perdió totalmente por un capricho político entre Jaime Díaz y Francisco Rueda en una sesión de cabildo, la última de Jaime Díaz, por cierto, que ahí estuve, en donde se dijeron de todo por temas de recurso público, pero también por este proyecto que era importantísimo para la administración quiquista. Imagínese el negocio. Entonces, ahora vemos Villa, ahí están las imágenes donde ya prácticamente develaron el logo, y se va a llamar así, imagínese, se va a llamar Casino Chinesca. O sea, todavía más burdo, ¿no? Sí, no, no, preparado el proyecto, más que nada, probablemente esto fue de los primeros, de las primeras inversiones que se habían hablado, incluso la administración de Francisco Pérez Tejada, recuerdo, que pretendían instalar un casino similar desde ese entonces, e incluso habían analizado el cine Reforma, incluso desde antes, ¿no? Este proyecto es desde Francisco Pérez Tejada, no sé si antes, pero ya desde ese entonces se manejaba y se especulaba esa versión, se había buscado dónde poder instalar, incluso se hablaba también de que pudiera ser un grupo de grupo caliente al principio, ¿no? Hace muchos años, hace más de diez años, cuando se estaba planteando toda esta situación. Al final, se devela, formalmente se abre a, 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 ya era más que evidente, ¿no? Pero termina, pues ya instalando el logo y todo esto, y queda claro que el proyecto venía junto con todo lo que representa este proyecto de la Chinesca, ¿no? Es parte de... Fíjense, dentro de los datos duros, que no necesariamente es datos capital, pero hacíamos un análisis el fin de semana sobre este tema, de los dos millones cuatrocientos mil personas que somos mayores de dieciocho años de edad en Baja California, hay cincuenta y siete mil habitantes o residentes por cada casino instalado en Baja California. O sea, eso, hay más área, hay más casinos que áreas verdes. Casi casi hay más casinos que patrullas. Casi casi. Casi nada. Hay más casinos que las patrullas del Valle. Sí, sí, no, eso, eso, eso sí de seguro, eso sí de seguro. Es increíble lo que termina o figurando, ¿no? La la gran cantidad, son cuarenta y tres Baja California, como porque la entidad que más tiene, ¿no? Y después le sigue Sonora, este, y también Ciudad de México, Ciudad de México, Jalisco, este, Nuevo León, el Edomex, pero es por muy poco, treinta y cinco tiene Ciudad de México, este, no, no, sí, treinta y cinco Ciudad de México, Nuevo León, Sonora tiene treinta y tres, el Estado de México tiene instalados veintiocho casinos en Sinaloa, operan veintiuno, en Veracruz veintidós, Baja California cuarenta y cinco. Sí, no tendría algo que tener. No, no, para nada, no, no hay realmente una justificación como tal, y fíjate que sí considero que este tipo de proyectos son, no, no tan al nivel de de algo como como Constellation Brands, pero son cuestiones que sí tendrían que generar un análisis previo. Sí. Para ver dónde van a estar instalados su ubicación, porque al final de cuentas es un riesgo, instalar un casino en cualquier parte de la ciudad representa un riesgo porque sí atrae consigo muchas cuestiones desde, y no digo que todos los casinos lo hagan, no, pero sí trae consigo temas, obviamente de la boda de dinero, la evidente que es la ludopatía, la adicción que generan, también de repente el narcomenudeo alrededor, robos, asaltos a mano armada, o sea, es un foco de delictivo, un casino. No digo que todos los casinos sean delincuenciales, no, pero sí representa a su alrededor, y no siempre bajo la venia del del propio casino, pero representa una situación de violencia. Ha habido ha habido casos, y esto los documentamos periodísticamente hablando, de asaltantes que que perpetran un crimen, no sé, en el en el Wimpot, que eso sí ocurrió, ¿Eh? En Wimpot, en el casino Wimpot, en Carranza, huye e ingresa a casino club, o club casino que está casi en calle cuarta, o sea, para para jugar, o sea, prácticamente cambió el dinero de manos en los casinos, y esto fue documentado periodísticamente hablando hace algunos años, entonces, aparte de de que tendría que haber un estudio para verlo, las afectaciones que puede generar alrededor, un estudio, Jorge, para ver qué tanto ha afectado, qué tanto ha crecido la ludopatía, qué tanto ha afectado la decisión de instalar casinos en Baja California. Y además, bien lo dices, hay que socializarlo, o sea, son, si si cumples con todos los permisos, que lo que dijimos que no es cierto, no los cumplían en su momento, y ya prácticamente estaban a punto de iniciar. Sí. Este, entonces, terminó evidenciando, tuvieron que frenar la operación de este casino, ahora lo estarán, nos dicen, inaugurándolo desde estas esta misma semana, si no es que mañana, este, lo estarán, pero por qué no lo no lo anuncian como tal, o sea, si tú te das cuenta cuando habían instalado otros casinos, como muy platillo, este, había hasta espectaculares y todo, pero precisamente cuando han instalado estos que señalan los de Wimpot, cuando han enseñado estas casas de apuestas, terminan no diciéndonos nada. No avisan mucho que digamos. O sea, nadie avisa, ya de repente ya cuando los ve, ya están operando, ¿no? Ya tienen un chorro de gente ahí adentro, pero independientemente si a usted le gusta jugar o no, este tipo de proyectos, como lo señala Villa, se tienen que explicar a una sociedad. Así como hace, se hace un escándalo cuando son, este, instalación de puntos de venta de alcohol, pues prácticamente acá también. O sea, y es algo que tendría que tener más. La vez pasada que hablábamos sobre que hay nulo trabajo en materia de salud mental y específicamente en temas de ludopatía, en adicciones, por parte de casinos, algunos se comunicaban con nosotros y me dijeron, oye, no, nosotros sí, nosotros sí le invertimos y mira, hacemos esto, tal. Digo, sí, el problema, o sea, el problema no es que me lo digan a mí, el problema es que lo digan de manera general. O sea, ¿qué tanto invierte cada casino en temas de ludopatía? Más allá de lo que ustedes pagan por impuestos, tanto municipales como federales, por la instalación de sus máquinas de tragamonedas, que ese tendría que estar siendo destinado para programas de ludopatía. Más allá de eso, tiene que haber un trabajo mucho más allá. Hablábamos en otros países, Villa, donde hay listas de ludopatas rocodonocidos, o sea, que reconocen su adicción, y no pueden ingresar a ningún casino. Porque estamos hablando de que muchos de ellos, pues, se pierden, la gente pierde todo su patrimonio, ¿no? Sí, y al final de cuentas, no puede ser tan frívolo, ¿no? Porque forma parte de una sociedad y se invierte, para empezar, se le ha invertido una cantidad importante para que el casino este se instale. ¿Por qué? Porque le hicieron una vialidad aparte, le rehabilitaron todo, está ubicado específicamente en uno de los puntos más importantes de la inversión que ha tenido el sector público en los últimos años, que es justamente esta parte de la zona centro. Ya no nada más por esto, tendrían que tener una responsabilidad social para generar un apoyo precisamente a las personas que son víctimas de ludopatía, precisamente por la cantidad de casinos que hay. Oye, ya, me voy a ver como la derecha ultraconservadora, que tanto critico, que se va hacia el extremo, ¿no? Y reen la ridiculez, pero a todas estas personas que estaban impactadas, indignadas por este, este, ¿cómo se llama? Este cruce piatonal de arcoíris que se pintaron por la comunidad. Ah, sí. Esto es grave. Lo del casino instalado ahí, es grave, ahí sí tendríamos que hacer o buscar explicar, mínimo que nos explicaran. Ajá, mínimo, ajá, mínimo que nos preguntaran. Mínimo que nos explicaran, cuestionar por qué se está instalando un casino, ¿no? O sea, es una mayor afectación. Ya lo del tema del Jorge, ya se despintó y ya no pasa nada. Ahora Jorge, otro tema, no hay estudios. No, nada. Si llega a ver, son viejísimos, ¿eh? No hay estudios. Sí, puede que haya trabajo de contención, digamos, pero no hay estudios para ver qué, en qué medida ha incrementado realmente el tema de la ludopatía. Y si los llega a ver, no han hecho nada, ¿eh? Y tendrían que estar preguntando para instalar un casino, oye, qué tanto ha incrementado esta situación, porque va a incrementar un poco más. Claro. Al final de cuentas, hay casinos en toda la ciudad. Ya había un proyecto en la administración de José Guadalupe, es una millán que creo que al final no no voló, de mandar los casinos a la salada. Ajá. O sea, era una locura. Pero era una, la intención era, pues, hacer complejos hoteleros, casinos, y una serie de cuestiones ahí, que al final, pues, pues, no se concretaron, pero era justamente como una medida de contención, decir. Sí. Sabemos que no podemos negar los permisos porque son permisos federales, que otorgó Santiago Gris, por cierto. Ey. Que regaló. Que regaló Santiago Gris, por cierto. Eh, hoy, hoy que está tan encumbrado y que lo traen como el líder moral, no, no sé por qué maldita es el líder moral de algo Santiago Gris, pero bueno, él regaló los casinos, y ya no van, no había nada por hacer. Sí. Que hace el gobierno Osuna, o intentó hacerlo, pues, hacer que estuvieran fuera de la mancha urbana. Una contención, ¿no? Una contención, que no voló, pero pues al final entendían la gravedad, o lo que representaba, precisamente, instalar un casino. Cerrando, lleve usted ese dato a su mesa, cuarenta y tres, este, son cuarenta y tres instalados, cuarenta y cinco permisos que hay para Baja California, son trece en Mexicali. O sea, trece. Es una gran cantidad. Es de verdad, no es un número como para qué tenemos trece, ¿no? Ya no debería ser negocio. No, ya, ándale, ya no debería ser redituable, ¿no? O sea, imagínese la cantidad de personas que juegan para que trece sean un gran negocio. Oje, a eso, agrégale estos casinos virtuales. Ah, también. De repente, también hay que, o que son negocios de otro giro y que tienen una especie de negocito virtual ahí. O las, o las maquinitas tragamonedas, que nunca pudo combatirlas, Guillermo Ruiz Hernández, se obstinó, se obstinó, y y ahorita todavía siguen operando, ¿no? Se fue el fiscal y ya trajeron nuevas maquinitas. Sí, no, aparte, digo, también las que decomisaba eran máquinas que ya no servían. Exacto, exacto. Prácticamente nomás hicieron limpia para que pudieran llegar a renovar el material. El casino, ¿no? Hasta Camás quería abrir un casito, ¿no? Sí, ándale, sí, cierto. Que si mal no recuerdo. Bueno, Camás con Dalila ahí metió de todo, ¿no? Podían, pueden hacer lo que quieran. Ahí metió de todo. Sí, 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 podían. Salen con Salision Brand, se desencargaban, no pasa nada, tío, yo lo resuelvo. Que ahí eran las oficinas de Next Energy, dicen. Es que ahí pasa todo. Dalila con su planta fotovoltaña. Pero bueno. Oye, pues bueno, el otro tema, la muerte por calor, la quinta, este, ya lo decíamos la vez pasada, el desastre informativo que traen Salud y Poder Judicial a través de SEMEFO, de no decirnos la cantidad exacta, la real de muertes por golpe de calor, cuando sabemos que sí, el Poder Judicial les pasa los datos a Salud y Salud no da ningún tipo de indicación, es más, ni siquiera informado sobre el tema del golpe de calor. Salud nos pierde. Sí, entonces, lo que sabemos es que hay cinco, la última de ellas, ahí tenemos la imagen, un joven salvadoreño que lo encontraron en la bomba cero, ¿no? Así es, una joven como de veintiún años, ¿no? Veintiún años. No recuerdo, veintidós años, el cual no tenía realmente tanto tiempo ahí, pero sabemos el poder que tiene el calor aquí, y pues bueno, más personas que no están acostumbradas a este tipo de temperaturas, el anterior también era migrante y estaba a la altura de los algodones. Son personas en contexto de movilidad, las cuales, pues como lo sabemos, no intentan arriesgándose en esta zona de tan alto calor que hay para cruzar a los Estados Unidos, así han sido la mayoría de las personas que han fallecido por golpe de calor, porque golpes de calor han registrado, han documentado, creo que alrededor de cincuenta, si mal no recuerdo, en el municipio, y pues bueno, apenas acaba de arrancar la canícula, entonces muy probablemente si no se toma alguna medida, esta cifra esperemos que no, pero va a incrementar. Juan Francisco Arevalo Guzmán, veintitrés años, como que dices, Villa, que falleció el quince de julio, se me fue a conocer que es la quinta muerte por golpe de calor que ellos dictan, hay que recordar que hay personas que mueren en hospitales por golpe de calor, y esos son los datos que tiene la Secretaría de Salud, lo mismo que pasaba en temas de COVID, recuerda que en un principio era un desastre informativo, pues aquí ha sido eterno, cada año es lo mismo, no se ponen de acuerdo cuántas son y cuántas, cuántas tiene cada uno. Las muertes empezaron el once de junio. Sí. Con un joven de diecinueve años, de nombre Brandon Trujillo Vargas, que oficialmente no ha sido identificado, allá en las minas de Cuervi, perdón, en las minas en Cuervitos, por así llamarlo, posteriormente, ese mismo día, falleció otra persona de cincuenta años, eso no está identificado, en el Hipólito Rentería, el basurero municipal, posteriormente el veintitrés, no identificado, José Francisco Ramos Ramírez, en Boulevard Lázaro Carnas, frente a Hotel Villa Blanca, y el último, perdón, ese fue el último, el anterior, ese fue el doce, perdón, de treinta, treinta y cinco años de edad, no identificado tampoco, y este sí falleció en el hospital general. Sí, y ese es algo que le digo, pues, se sabe, había preguntado yo a al propio secretario de salud, hace dos miércoles, si no me recuerdo, y él me había dicho que ellos tenían tres, este, y eran más que los que tenía seméfonos, seméfonos, entonces nada más tenía uno, entonces eran tres los que tenían, por lo tanto, si hacemos estos cálculos, serían, y uno de esos tres que traía la secretaría de salud, eran, era un trabajador, un trabajador de la construcción, entonces serían ocho, pero bueno, ahí recordará usted que este golpe, los golpes de calor, también hay otras afectaciones por las altas temperaturas que pueden ocasionar su muerte, que se complican con las enfermedades que usted ya tiene, entonces, si hay, este tema tiene que tomar con seriedad, sabemos que el ayuntamiento está con estos centros de hidratación, al igual que estos albergues que siempre van a ser insuficientes, sobre todo para la gran cantidad de personas que hay en contexto de abandono. De hecho, las adicciones también, la metanfetamina, generan, si bien no es, no es directamente la causa de muerte el golpe de calor, si se asocia precisamente a las altas temperaturas. Fíjate que decía el compañero fotoperiodista de la crónica, Javier Gallegos, en una semana publicó dos eventos o dos hechos en diferentes puntos de la ciudad, en donde dos personas consumidores de drogas, que habían, declaran que pues habían consumido heroína, estaban prácticamente al borde de la muerte por golpe de calor, ¿no? Si no es que la misma gente los asistió ahí en la calle, poniéndoles agua, hidratándolos y llamando a la Cruz Roja, y que son los que al final del día terminan salvando vidas. Nos decía Bustamante, que es el de la Cruz Roja, que termina, al menos cinco por día, terminan atendiendo de situaciones similares, ¿no? De personas que prácticamente ellos llegan a salvarle la vida o a rescatarles por estas altas temperaturas, lo que termina afectando a su cuerpo. Sí, sin duda, no es otro problema. Entonces, si incluyéramos o si hiciéramos un análisis completo de todas las muertes asociadas al calor, estas cifras serían muchísimo más altas. Sí, escandaloso. Aquí el tema golpe de calor como tal es lo que se está identificando, pero hay que entenderlo, ¿no? Este tipo de cuestiones también forman parte. Claro. De la situación. Pero bueno, Jorge, vámonos a un corte. Vamos a un corte. Y en un momento regresamos con más información. No se vayan y se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento, volvemos. Con la visión de bache a bache, avanzamos. El grupo emprendedores del Valle de Guadalupe, que preside Marco Estudillo Bernal, lleva a cabo una campaña de rehabilitación de vialidades en la Ruta del Vino. Te comento que el interés de los empresarios en el Valle de Guadalupe es sumarse a los programas gubernamentales para mejorar las vialidades por la importancia que tiene la zona en el desarrollo turístico, en el desarrollo económico, en la importancia de nuestros vinos de la zona para el país, para el extranjero, para la gastronomía. Y la forma de demostrarlo es colaborando, sumándonos, y hay un esfuerzo de 108 empresas, entre ellas muchísimos de emprendedores del Valle de Guadalupe, otros incluso fuera de la organización, que incluye por cierto 185 empresas en total. De esta manera, Emprendedores del Valle de Guadalupe va sumando a los esfuerzos del gobierno en sus tres niveles para mejorar vialidades, seguridad y la experiencia de visitantes y turistas al corazón de la Ruta del Vino en Baja California. Te platico, el circuito que ha tomado Emprendedor del Valle de Guadalupe como un compromiso de apoyo a los esfuerzos gubernamentales y a nuestra comunidad, abarca 35 kilómetros. Estos 35 kilómetros están distribuidos entre San Antonio de las Minas, el Porvenir y Zarco. Es una zona donde hay muchísima actividad y mucha visita de todas partes del país, del Estado y de otros países, incluso que vienen a disfrutar cientos de miles de personas de nuestros vinos, de nuestra gastronomía, de nuestra vida rural, de la experiencia de estas noches, de su naturaleza. Y estamos muy contentos de que entre 108 empresas hayamos logrado aportar a la mejoría de las vialidades, a la seguridad y a la experiencia de cada visitante. Continuamos en Ciudad Capital. Así, usted formará su propia opinión. Estamos de regreso aquí en Ciudad Capital, le agradezco como siempre que continúe con nosotros, no hay mejor lugar para estar, que aquí en Ciudad Capital en estos momentos, si está en su trabajo, en cualquier lugar, no más si está en el carro manejando, no esté volteando a vernos tanto, o sea, por favor, evítese ese problema. Saludamos a Edgar Salazar, buen día, comunicación hélice, buenos días, ¿Cuál es la estación de radio? ¿Qué ha pasado con eso? Estamos ahí, estamos estancados ahí, pero en, en, ya, no tendría, no, 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 o sea, realmente en, estamos definiendo horarios, eso es lo que estamos definiendo horarios, entonces, realmente vamos a, a la espera de que se pueda concretar esto a la siguiente semana, ya con, con, esperamos que sea el mismo horario, pero estamos concretando esa parte del horario. Sí, son, son pequeños detalleros, nada más, pero sí, es, es un hecho, es un hecho que vamos a, a, a entrar a, a, a la radio, ¿No? Eh, continuando, Dani Ramos, buen día, eh, Villa, buen día, Eras, eh, lo de Salinas, pliego, que asumió la voz del pueblo, y llamó parásito a Blasquez, ahorita lo vamos a comentar, sin duda, Villa, ayer hice un tour con mi familia en la chinesca, y está muy bien, pero me dio tristeza cuando llegamos al área de catedral, es un cochinero con los vehículos circulando dentro del área, estacionados por todos lados, generando peligro para los peatones, ciertamente, eh. Sí. Ciertamente es algo que incluso, eh, Francisco Pérez Tejada cuando arrancó el proyecto, pidió que no se hiciera. Sí. No poner vehículos ahí. Llega Francisco Pérez Tejada por la decisión del de 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 la catedral, del obispo, le dijo quita las cadenas, que los carros pasen, y pues bueno, terminaron echando a perder el el piso, y tiene razón, eh, termina siendo un cochinero precisamente por ese tipo de cuestiones. Claro. Eh, Juan Manuel Guerrero López, vivo en Alamito, o sea, es algo que te sorprenderá algunas personas que se movieron de una plaza hacia el casino, este, ahí, no, es que no la entendí, pero bueno, ahí nos comenta sobre este tema, Salvador Pérez, buenos días, Ricardo García, digan quiénes están detrás de este casino, la verdad es que no sé qué nombres, o sea, no, yo no tengo los datos, eh. Me comprometo a conseguir la información. Sí. Para ver quién es la empresa específicamente, eh, denme unos cuantos días, yo lo consigo. Para ver tal, y es que no sabíamos cuál era ni el nombre de la empresa. Así es, ajá, no, no había, no había muchos datos y como no tenía permisos municipales. Exacto. Eh, y como. No, ahorita ya lo ya debería de tener, esperemos. Esperemos. Sí, pero ya no, no sabemos, ¿no? Ay, que termina siendo JV. Ah, ya. Termina siendo JV. El permiso. Oye, de, 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 de creador de shows. Sí, cremos. A, a casinero, ¿no? A unante casinero. Y todo en un año. La, la suerte de JV. Sí, no, Morena está generando progreso. Eh, cuánto invierten en campañas, ¿no? En programas sociales, nos dicen. Y Brenda Valenzuela, la regidora, regidora de, Brenda Valenzuela de Ensenada, nos está viendo. Gracias por ayudarnos a bajar el avión del alcalde de Ensenada. Saludos. Oye, lo que pasa es que, ¿sabes que la regidora? Ahí fue por una nota que son mis compañeros de Canal veintitrés. En la sesión de Cabildo, en la última, le dio un posicionamiento en contra del avión, ¿no? El avión presidencial. Sí. Del avión ultraligero del alcalde. Y, y hacía mención la regidora, pues, que los medios, que era prácticamente una burla, ¿no? Para la sociedad, y obviamente que medios de comunicación, que lo habían anunciado, y lo habían, o sea, lo habían cuestionado y nos habíamos reído de él. Sí. Pero fue, pues, una tremenda nota, ¿no? Y sobre todo porque, fíjate que no, no sé por qué no generó tanto impacto en Ensenada. ¿Quién sabe, no? O sea, porque entonces, si aquí lo hubiera hecho la alcaldesa Norma Bustamante, no, hombre, hubiera sido la de reír. Pero Ensenada, no, no generó tanto impacto. Sí, obviamente, sí hubo medios de comunicación que lo trataron, pero no por la gravedad o por la burla que significó el tema, ¿no? Sí, no, y al final, yo no entiendo para qué carajos quiere utilizar un un ultraligero de esta naturaleza, no más falta que salga con que lo va a rifar. Ah, porque la gente está de acuerdo. Ya, o sea, el quince de septiembre, el alcalde, Armando, ya lo va a rifar su avión presidencial. Porque lo compró con dinero público, ¿no? O sea, nadie sabe por qué lo compró, pero no, así el alcalde de Ensenada fue la de reír. Sí, y podemos hacerla a la drama, ¿no? De cuántos baches habrían podido tapar. Ah, dale. Uno, porque no son tan caros. Uy, porque ni sirve. No tiene luces. No tiene luces. Ay, mía, pues bueno, el otro tema tiene que ver con Caro Quintero, ¿no? Lo que terminó siendo esta captura, pues un tremendo, este, información que impacta a una sociedad, sobre todo la mexicana, donde eran altos los cuestionamientos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su campaña de abrazos no balazos, y el infierno que se está viviendo actualmente en Sonora, Sinaloa, Baja California, sin duda Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, también, pero hablando de esta zona donde operaba Caro Quintero, pues era ahí donde decían, todo mundo sabe dónde vive. Sí. Todo mundo sabe dónde opera, dónde come, dónde desayuna, pero pues nadie lo detiene. Sí. Y es ahí donde varios golpes dio el gobierno de México en esta zona de Sonora, este, por parte de la milicia, pero Villa, todo estaba bien, hasta que la DEA empezó a hablar. Sí. Y entonces, la directora de la DEA, de esta agencia, este, antidrogas de Estados Unidos, termina diciendo, gracias, México, por ustedes detenerlo, pero la labor de inteligencia fue nuestra. Sí. Nosotros lo localizamos, y ustedes realmente fueron el mandadero, o sea, ustedes fueron a capturarlo, dijo, de todas maneras, gracias, y la Sedena dice, no, nosotros no fuimos, fue el perrito Max. Sí. No. O sea, pero se hace un tiro, Villa, el embajador, este, termina por decir que no es cierto, que no es lo que dice la DEA, ¿no? Sí, termina desmintiendo a la propia DEA, yo, para empezar, no, no recuerdo una detención tan grande, de, me gobierna México, creo que desde la caída del H, el Beltrán Leiva, ¿no? De los Beltrán Leiva, no recuerdo una más grande, ¿no? Y eso fue la administración de Enrique Peña Nieto, más atrás, yo creo que podríamos hablar de la del Chapo. Sí, la del Chapo, ¿no? Que, que digo, que es, que es más grande, pero, también, digo, los Beltrán Leiva, pues, ¿quiénes son? O sea, también es un, un perfil bastante grande, si alguien ahí recuerda alguna otra captura importante, porque la administración de Andrés Manuel López Obrador, no han capturado a nadie. No. Ningún objetivo de gran calado, de gran peso, se habla mucho de que ya no hay guerra contra el narcotráfico, pero es curioso que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Estados Unidos, termina dándose la captura de Caro Quintero. Y este tipo de cuestiones son comunes, ¿eh? Si hacemos una, un recuento, normalmente, cuando hay una viaje de Estados Unidos a México, México, Estados Unidos, de presidentes, o de figuras de alto nivel en materia de seguridad, se dan este tipo de detenciones. Entonces, yo creo que es imposible no identificar la, una posible relación entre la captura de Caro Quintero con el viaje de Andrés Manuel López Obrador a México, ¿eh? Claro. Sin duda, eso yo no lo veo, o sea, tiene que, se, tiene que haber una relación directa con esta situación, sobre todo porque no se, no ha habido estrategia en materia de seguridad para combatir y detener a los grandes capos, ¿no? O sea, no, no ha habido, no ha habido planes, la última vez fue el caso de Ovidio. Sí. Y la verdad es que fue, fue un desastre, entonces el culiacanazo, lo recordará. Sí, y además, es curioso que se diga que no hubo disparos, ¿no? O sea, que no hubo disparos, que realmente fue una detención limpia, por así decirlo, y ahí tenemos imágenes de la propia detención ahí de Caro Quintero, en donde, pues, es lo significativo y emblemático que es una detención como esta, marcan un sexenio. Sí. ¿No? Sí. Marcan sexenios y lo que se vino después fue un desastre en materia de comunicación, porque, pues, bueno, ahora ya no sabemos si siempre sí o siempre no. La realidad es que el gabacho siempre tiene una labor de inteligencia mejor que la mexicana a partir, y eso que también en Estados Unidos hay harta corrupción, ¿no? Este, basta con ver sus puertos fronterizos, pero acá lo que termina evidenciando siempre es que un túnel transfronterizo del narco lo terminan localizando a ellos, lo terminan identificando a ellos. Sí, ciertamente, ¿no? Y esto ha sido siempre, ¿eh? Esto también ha sido cuando en la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se capturó al Chapo Guzmán, también se 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 hablaba de de una relación de esta de esta naturaleza. Eh, creo que no recuerdo, son más o menos por la misma fecha, estoy tratando de identificar la la del la de H. Beltrán Leiva, eh, Héctor Beltrán Leiva, si mal no recuerdo, se llamaba, estoy tratando de identificarla porque creo que fue poco después, después de la captura de. Sí. Eh, Joaquín Guzmán Loera, y bueno, posteriormente se volvió a capturar a Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Ya años después, eh, que fue la recaptura, ¿no? Eh, pero ciertamente, Jorge, yo yo coincido, eh, termina siendo un desastre, los túneles, y algo tan sencillo como los túneles de droga que son identificados en en esta zona fronteriza, en Mexicali, Tijuana, principalmente, que es donde más se dan, eh, precisamente porque es una estrategia del cártel de Sinaloa, principalmente, eh, se dan gracias a la detención de Estados Unidos, a la investigación de Estados Unidos. Si esto se da en este tipo de cuestiones, ahora imagínese cuando se trata de grandes capos de la droga, ¿no? Eh, sobre todo, perfiles prioritarios, por así llamarlo, para el gobierno de Estados Unidos, que bueno, como lo sabemos, Caro Quintero, es de los hombres más buscados de 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 por parte de Estados Unidos. Veinte millones de dólares, ¿no? Sí, desde Bin Laden, creo, ¿no? Sí, si más no recuerdo, es de las personas más buscadas de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Sí, o tiene un orden de extradición, realmente la captura costaba veinte millones de dólares para que usted se dé cuenta de la importancia. Perrito Max, adiós pobreza. Sí, perrito Max, las mejores croquetas de su vida. Sí, coquetas de oro. Pero, pues, obviamente, está el Mayo Zambada, está dentro de 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 esta organización criminal que dominó en los años setentas. Uh-huh. Y que hoy y que después hizo la redistribución de los cárteles de droga, lo que hoy es, y donde vemos, pues, por ejemplo, un Caro Quintero, un Neto Fonseca, un este. Miguel Ángel. Miguel Ángel Félix Gallardo, que que pide clemencia que lo dejen en libertad porque no ve, porque está a punto de morirse. Bueno, vemos todos estos grandes figuras de la droga que dominaron al país y que siguen teniendo una gran influencia y un gran peso, este, dentro de el narcotráfico en México y que terminan siguiendo dando batalla, ¿no? O sea, es, es una actividad que no es gripa, o sea, no es como que ya no quiero dedicarme a esto y ya, este, porque te acuerdas que muchos decían, no, ya, Caro Quintero ya está en la sierra, en su rancho. Sí, ya no se fue. Ya no está haciendo nadie. Sí. Pasaron unos videos bailando la yagecita. Y no están precisamente descansando, ¿no? Están muy descansando. Pero sí terminaron, este, pues, de nueva cuenta, ¿no? Evidenciando el trabajo de Estados Unidos, cuando se le da una orden a México, México sí actúa. Sí. O sea, es, no, no fue una labor. Porque fíjense, todavía le pudieron haber disfrazado el gobierno de México diciendo que fue una labor que desde hace un año, dos años, lo traen en la mira y un trabajo y tal, tal, tal. Pero al final le digo, fue un can. O sea, un perro quien lo termina deteniendo. Sí, termina deteniéndolo por aviso de Estados Unidos, ¿no? O sea, al final, imagínense, ¿no? Es tan, es tan malo realmente el trabajo del combate a la delincuencia organizada, concretamente el tema del narcotráfico, que tenemos a los mismos perfiles siendo dueños de las agrupaciones delictivas desde hace cuarenta años. Sí. O sea, Ismael Mario Zambada, por ejemplo, porque Joaquín Maloera tenía menos tiempo, o sea, él entró un poquito después, pero estamos hablando de Caro Quintero, son perfiles de los cuales ya no tendríamos por qué estar hablando porque tendrían que haber estado capturados. O sea, tenemos perfiles como Vicente Zambada Nieble, el Vicentillo, el cual ya quedó libre, se encuentra, según dicen en Estados Unidos todavía, pero bueno, ya fue detenido y liberado y se hablaba de los nexos que tenía con la DEA para proporcionar información. O sea, hablamos de una maraña realmente de corrupción, de tráfico de influencias, de beneficio, de apoyo mutuo entre organizaciones delictivas y los gobiernos de Estados Unidos principalmente, bueno, mexicanos también, sin duda, pero al final es increíble que hayan logrado perpetuarse, enquistarse y formar parte ya activa de la sociedad. O sea, no hemos sido capaces como gobiernos o como sociedad de combatir este tipo de cuestiones, ¿eh? Sí. Al contrario, al contrario, se han adaptado y han logrado germinar en la sociedad y se han vuelto parte de la propia cultura, ¿no? Pues sí, ahí está, es uno de los temas. Oye, Villa, fíjate que este no lo metimos a los temas, pero ahorita me acordé hablando, oye, hablando de narco y hablando de drogas y hablando de todo. El, el, te estoy mandando unas fotos, Tony, este acá nuestro productor, este el buen Tony, para que, para tenerse ahí de respaldo de este este operativo que se hizo el viernes por la noche en la zona de. Ah, sí. En la zona de antros o en la zona turística de Mexicali. ¿Cómo lo diste? ¿Entraste? Ahorita, de hecho, ahorita les iba a decir. Este, realmente, oye, bien ingenuo, yo, yo sé que usted no me va a creer, y y mi mamá no me creyó, por ejemplo, ni nadie me creyó que que así se dieron las circunstancias, pero este, yo venía de la casa de un amigo que fue su cumpleaños, y venía por la Justo Sierra, entonces paso y yo veo a un vehículo de la ministerial, o bueno, de la agencia estatal de investigación, metido así es donde está la señora, los burritos ahí afuera del cotorre, de todos estos bares, en frente de la Secretaría de Turismo, y yo así por metiche dije, oye, porque yo quería bajar a grabar al 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 el vehículo ese. Cuando me voy dando cuenta, había tremendo operativo de la zona, militares, unidades de este de la agencia estatal de investigación, pero un operativo como si fuera yo creo que ni con Caro Quintero había. No, ni con Caro. Andaba Max. Andaba Max. Ojalá lo hubieran llevado. Él se hubiera encontrado a alguien. Se hubiera encontrado a alguien. Pero bueno, al final, ahí estuvimos, este, le digo, había tres unidades de los militares, había más como diecinueve de la agencia estatal de investigación. Yo creo que nunca hay tantas operando, ¿no? O si les dieron gasolina esa vez, o. Sí. O algo pasó, pero este realmente casi no había policías municipales, era más bien estatal, y de la Sedena Villa, este, y al final, pues, tú también fuiste ahí. Sí. Y sí, también vi tremendo operativo. поэтому, sí llamó la atención, no se ha dado a conocer específicamente. ¿Qué por qué? Que se logró, ¿eh? Ni ni por qué. Simplemente fueron y pues reventaron, creo que era el bar La Maños. La Maños. Creo que fue el que terminaron por reventar y se hicieron varios operativos a lo largo de ese de 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 ese día, de esa noche, y al día siguiente, ¿no? Incluso en diversos puntos y diversos giros de 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 comercios, ¿no? Pero llama la atención, este tipo de parafernalias que a veces terminan demostrando que no traen un objetivo. O sea, que es un tema mediático, es un tema de impacto, de generar sorpresa o un acto de inhibición, no sé, pero que al final no nos han dicho que se generó. Y si no han anunciado, porque a lo mejor no se generó nada. Porque no había nada. Y es que ha habido muchos cuestionamientos de toda esta zona. Recordarás que ahí la familia Limón, la madre Aleida Limón, de Joshua Limón, quien desapareció precisamente saliendo del bar de La Mañosa, ¿no? Ha habido otras dos desapariciones más que desapariciones forzadas al exterior, cuando salen precisamente del lugar, en la zona del shot por el montejano, la familia de Kevin Moreno, han terminado por también denunciar, evidenciar van a hacer una manifestación todos los viernes en el ejecutivo para que continúen las búsquedas específicamente de su hijo, cuestionan directamente este, a la gobernadora del estado Marina del Pilar, de que han retrasado la elección de este titular de la comisión local de búsqueda y esto ha empantanado muchas de las pesquisas, ¿no? Que es otro tema que vamos a tener que analizar en la semana, yo creo, porque ya están los ocho perfiles, lo comentaremos en su momento. Que ridículamente, Catalina Zavala no nos quiso decir, recordarás en la mañanera del miércoles, o sea, no quiso dar los nombres, no, se los damos por comunicado, ¿y por qué no los puede dar ahorita? No, pero ya están los ocho nombres, ya está esto que realmente han cuestionado, le digo que se ha paralizado, sí ha habido pesquisas, pero por parte de la fiscalía, no la comisión local de búsqueda, al menos no las han dado a conocer y siguen los colectivos y colectivas de búsqueda, está el caso de Kevin Moreno, está el caso de la señora Limón, está el caso del relajo, está, o sea, todo sucede afuera de los bares, o al interior, ¿no? O sea, del interior salen y es ahí donde los terminan desapareciendo, pero este operativo, como dices Villa, fue para nada, o sea, al final no lograron nada, no evidenciaron nada y este, pues nada más causaron la molestia ahí de la gente porque no sabías, o sea, imagínate tú estás con tu, este, con tus amigos, bueno, ahí estábamos, ya estábamos al final del operativo ahí adentro y que lleguen y te sacan, por ejemplo, no entraron a varios más, ¿eh? Sí. Nada más entraron a dos, tengo entendido. Sí, y al final, digo, no sé si esa es la intención de justamente investigar este caso o investigar a algún otro, no están obligados a decirnos si esa es la situación, pero, pues, sí llama la atención el tema, ¿no? La propia parafernalia que se hace, no sé, me parece que es como, como tratar, mírenos, mírenos, sí estamos trabajando, sí estamos haciendo algo, ¿no? Resultados. Pero no lo podrían hacer dos unidades y ya, o sea, fácilmente dos unidades y ya lo pueden hacer, como, ¿para qué vas a llevar diecinueve? O sea, ¿por qué tenés militares? Y los firmes alrededor. No, nada más taparon la salida, afortunadamente yo mi carro lo había dejado sobre la avenida, pero nada más taparon ahí los accesos y todo, como si, digo, al menos que que supieran que ahí estaba, no sé, este. Alguien. Betancur Cabrera, que es policía y trabaja en la CESPEM, extrañamente, pero tiene permiso, Rafael Hernández Murrieta, Miguel Alejandro Cabrera Medina, Juan Manuel León Martínez, son las personas que buscan ocupar la Comisión Local de Búsqueda, como dato extra. Pues ahí está, ahí está la información, este, y, pues bueno, vamos al otro corte. Sí. Al segundo corte y regresamos. No se vayan y se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos, después de los siguientes mensajes. Ven y visita La Gran Vía, el espacio ideal para darle gusto a todos los gustos. Con una calidad de restaurantes y cafeterías para disfrutar un desayuno entre amigas, o una deliciosa cena con esa persona especial. En La Gran Vía tenemos todo para mantenerte en forma, belleza y tu cuidado personal. Lo más actual para vestir, tus cosméticos y accesorios favoritos. Ya sea que vayas al cine, al banco o por un snack. Puedes sentirte seguro, ya que cumplimos con los protocolos necesarios para cuidar tu salud y tu seguridad. Si estás de visita en la ciudad, te invitamos a hospedarte en nuestros hoteles y suites. La Gran Vía, siempre hay un pretexto para visitarla. Ven a La Gran Vía, un lugar diferente. En La Gran Vía, siempre la pasas bien. Una salida al parque se transformó de un momento a otro en una pesadilla. El ataque de un perro que pudo haber sido evitado, dejará una marca física y psicológica de por vida. Sé un dueño responsable. Continuamos en Ciudad Capital. Así, usted formará su propia opinión. Y bueno, ya estamos de vuelta acá, saludándole. Gracias, que se comunica, que forma parte de estos comentarios que son bastantes y de verdad les agradecemos. Nos dice Selene Del. Hola, buenos días, Jorge, soy maestra interina del CTVC y el gobierno del estado me debe meses de trabajo ya realizado. Sigo esperando mi nómina extraordinaria, no me han pagado. También Cristina Reyes, Jorge Villa, revisen el tema del pago a maestros interinos. Soy maestra también, no me han pagado, ya un trabajo realizado tiene que ser pagado, ¿no? Miguel González Hermosillo, 15 de julio, hubo un megadecomiso de un millón de pastillas de fentanil en Los Ángeles. Nos comenta Lisette García, yo también soy maestra del CTVC, seguimos viviendo la injusticia que se nos pague, terminó el ciclo escolar y aún estamos a la espera del pago de lo trabajado. ¿Cuántos más gobiernos del estado, cuántos más se tienen que esperar para que se nos paguen tiempo y forma? Exigimos el pago inmediato. Atillac Rodríguez manda saludos, este, bueno, dicen, la lucha sigue por el recurso de los maestros interinos, ¿no? No ha habido gobierno que logre resolucionar ese problema, ¿no? Y cada vez agrava más. Precisamente por Osuna Millán, ¿eh? Él fue el que arrancó con este problema de los interinos y a partir de ahí empezó el desastre para esos panistas que endiosan tanto a José Juan López Ouna Millán, gracias a él tenemos este problema en el sector educativo. Y que ahorita es su líder, ¿no? ¿Quieren revivir al pan con Osuna? De verdad. Bueno, si es Osuna o es bujanda, ¿no? Ya no sabe para dónde moverse los panistas. Eso es que es mejor, ¿no? Eso es que es mejor si Osuna Millán no se votarga. Pero bueno, saludamos a María Liliana Arroyo, quien dice, ahora resulta que el viejito andaba muy quitado de la pena en el monte. Y sas, que llega el perrito y encuentra el capo de capos. Digna historia para Disney. Dice mi papá que le quieren ver uno la P en la frente. ¿Es cierto? Ya que se vaya el admirante Luján. Sí. O sea, Luján. Que dejen a Max ahí. Sí. Que ponga una cama de perritos para buscar los narcos. Estos que trae el SEMCA. Ándale. Ándale. Ya ve que ha habido muchos ataques de perros. Sí. Para que vea, ellos son la delincuencia organizada. Los perritos. Ellos que los entrenen y van a encontrar aquí. Que los entrenen y pum. Y ya localizamos a todos los malandrines. La almayo de Zamba ha detenido. Sí. Por una una. ¿Cómo dijo un compañero? Parvada de perros. Una parvada de perros. Una parvada de perros. Dijo. Sí. Sí. Si hay una parvada de verdad. Sí es nota. Sí. Es una parvada de perros. Sí. 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 Pero bueno. Eh Tadeo Manuel eh Ruiz Ramírez. ¿Por qué no capturan al que realizó las carteleras de las pistas del sol? ¿Por qué no lo capturan? Max. Te necesitamos. Max. Ayúdanos. Oye, la sindicatura te te necesita Max. Héctor, el síndico Héctor Ezeña, por favor, déjenle el pase un perrito, por favor, ya vemos que tienes más, tienes más dientes. Sí. Para poder realizar detenciones importantes. Ay, pues bueno, ahí está ese tema, Villa, vámonos con los datos capital. Números, dineros y tiempos en datos de capital valor. Y arrancando con los datos capital, ya me gusta decirle eso para todos, el arrancar con toda la intensidad. Eh, le comentábamos, ¿No? Este nivel de escolaridad que tienen, eh, pues la administración municipal de, o sea, de todo el país, o sea, cada, de cada municipio, se hizo una evaluación por parte del INEGI para ver qué tan preparado estamos como gobierno, o qué tan preparado está el gobierno para atender las necesidades básicas de la gente. Claro. Específicamente en en este tema, ¿No? Uno pensaría que podría tener, pues, mejor nivel de escolaridad, pero, eh, nivel de escolaridad del personal de administración municipal, pública, municipal, y las en las demarcaciones territoriales de México. Tenemos, eh, en el personal que se tiene, eh, preescolar o primaria, el catorce punto tres por ciento, secundaria, el veintiuno punto seis por ciento, preparatoria veintitrés punto dos por ciento. Cámara, carrera técnica o comercial siete por ciento, licenciatura, diecisiete por ciento, de maestría solamente hay un uno por ciento, y ya, obviamente, el doctorado, el punto uno por ciento de los trabajadores y trabajadoras de la burocracia municipal, este, en todo el país, tienen doctorado, de, no, bueno, no especificaron el siete por ciento, o no cuenta con ningún tipo de, de título, siete por ciento, ¿no? Es algo que termina, pues, este, desnudando, evidenciando cuál es la preparación. Eso no quiere decir que hagan bien o mal su trabajo en cuestión de la atención a, 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 a las personas, ¿eh? Porque eso es otro, el servicio a los usuarios es algo que eternamente se ha cuestionado por parte de la burocracia. Que, ojo, entiendes, la burocracia, los que trabajan en los ayuntamientos, principalmente, no necesariamente sindicalizados o no. Sí. O sea, la burocracia en sí, los que realizan todos esos trámites burocráticos. Y el, el servicio, la capacitación que deben de tener continua, pero, por supuesto, debemos de elevar también el servicio técnico que se proporciona en estos puestos, ¿no? Sí, sobre todo porque al final estas personas son las que se encargan de realizar los planes de desarrollo, se encargan de proyectar a la ciudad como tal, entonces, gran parte de lo que tenemos en estos momentos es precisamente por la falta de preparación. O sea, yo sé que hay mucha corrupción, hay gobiernos, hay secretarios como tal, que son los responsables en gran medida de las carencias que se tienen actualmente. Pero si no hay una buena proyección, se van a a complicar este tipo de cuestiones también. Hay proyectos que se están haciendo hoy en día que vienen desde Roberto de la Madrid, ¿eh? O sea, o sea, imagínense que tenemos, o sea, desde ese entonces se tenían proyectos que apenas están concretando ahora. Entonces, esto es lo que tendría que hacerse unas proyecciones serias a varios años porque al final los gobiernos cambian, pero las personas que están abajo no. Ellos permanecen en los cargos y por eso es importante que tengan una preparación importante. Solamente el cero uno por ciento con doctorado, el uno por ciento con maestría, y pues bueno, el veintitrés por ciento con preparatoria, y como tú lo dices, no es un tema de atención al público, pero sí tendríamos que estar mejorando este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está la información, y nos están mandando acá un mensaje, sé que nos están escuchando, buen programa, lo de Caro Quintero, les faltó agregar que los que tienen sujeto para nada parecen de la marina mexicana, dice, ni la apariencia física, ni la indumentaria, ni el tipo de reloj, ni las botas, ni traen los sectores que les identifican como de la marina, en cuanto hace el operativo, bueno, ese, no, ya lo otro, el operativo de la cantina, es sabido que en esos bares tienen gente de, este, generadores de violencia de acá, este, en en Mexicali, ¿no? Sí, es uno de los puntos donde supuestamente se ubican, pero aquí el problema es que se llevó a cabo un operativo y no se capturó nada. Exacto. O sea, o por lo menos no se anunció, o no se dio a conocer una una captura importante, lo cual también llama la atención, porque si hubieran detenido a alguien importante o de peso, tendrían que estar, que estar avisando, ¿no? Exacto. Es parte de, 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 del combate, o de los resultados y de la transparencia que se tiene que tener en este tipo de cuestiones. Pues bueno, vámonos a la pifia del día. Nadie se salva, porque nosotros si le contamos los descuidos, errores, pifias, y metidas de pata en los jabones de la ciudad, o la jabonera. Y la pifia del día, un personaje de la política nuestra, un personaje oscuro, este, malévolo, pero también muy inocente en sus formas y realiza tras pie, tras tras pie, la riega y hace pifia tras pifia. Es de verdad una vergüenza como legislador, pero también como político. Y, y en esto quede evidenciado, unos tuits que hizo este Villa, en donde se la quiso jugar al chistoso, como se la quiere jugar al chistoso desde el congreso siempre que hay sesión, y cuestiona el trabajo de un conductor de noticias de ADN cuarenta, empresa filial a TV Azteca, cuyo dueño es este Ricardo Salinas Piego. Ahí tenemos el primero de los tuits donde termina señalándole a Ricardo Salinas Pliego, que es, le dice su, su trabajador, o su, este, el, este presentador, tu conductor le dice, es muy altanero, me puso como lazo de cochino por una sencilla crítica a su desempeño, les enviaré copia de los mensajes, y etiqueta a, este, a Salinas Pliego, ¿no? Y le pone Ricardo Salinas Pliego, no, ahorita no me mande nada, no me interesan los chismes en domingo, estoy de vacaciones, mañana mejor, ¿no? Le dice. Todavía, todavía. Hay que recordar que Blasquez, cuando era senador, donde al principio estaba peleado, estaba con el mismo Bonilla, y ahorita ya están, no traes agarrados de la mano, él pagaba con dinero de la comisión del Senado, una columna semanal, creo era, en ADN cuarenta. Entonces, ha de haber dicho, pues, si yo, antes ellos eran mis empleados, como porque tengo la oportunidad o la jerarquía de acusarlos, y al final, pues, Ricardo Salinas le dijo, no, no es cierto, señor. Vividor. Sí. Parásito. Digamos que le dijo absolutamente todo lo que le hemos querido decir a Marco Antonio Blasquez en algún momento. Y es que Marco Blasquez todavía pone, vacacionista, Ricardo Salinas Pilias. Así es. Queda resuelta la diferencia con el conductor Max Espejel, asomaron los argumentos y detrás de ellos los entendimientos. Ya sabe que le gusta hablar así. Sí, sí, sí. Es, yo, mire, al único que le, que, que, bueno, no le perdono, pues, no tengo nada que perdonar a nadie. Al único que permito que me hable así, con todas estas formas de, es al, al comandante Navarrete. Sí, claro. Porque es un tipazo, además. Sí. Y porque, este, bueno, es un tipazo, es un tipazo Navarrete. Pero, Blasquez no. Ahora resulta que Blasquez quiere hablar como si fuera poeta, como si él hubiera escrito algo en su vida. ¿No? Entonces, dice, asomaron los argumentos y detrás de ellos los entendimientos. Lamento haberte interrumpido en el brunch pariente, porque recuerda que Marco Blasquez es también se apoya a Salinas. Y cómo le contesta Ricardo Salinas, pliego bien. Usted es un parásito miserable que solo quiere llamar la atención. Lárgame de mi cuenta, payaso jodido. Ya, ya con eso. Ya cuando te responden así. Ya, ya. Pero. No hay nada que decir. Cómo, cómo te defiendes de una cuestión como esa, ¿No? Sí, no. Al final, termina, pues, haciendo el ridículo, ¿No? Como lo ha hecho Marco Antonio Blasquez durante todo este tiempo, fingiendo realmente teniendo un interés en el pueblo, lo cual ha quedado claro y más que claro que 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 no lo ha hecho, y jugó mucho con los administración de Kiko Vega, no, pero sí con los que quizás como Juan Manuel Gastel, o el propio hasta Jorge Ramos, que son perfiles a muy allegados a a a a a propio ex gobernador, y y con ellos jugaba, y con ellos formaba parte, y se sentaba, y jugaba, y platicaba, y era parte de su grupo, y al final, por los intereses, porque nada más por los intereses, termina luego atacándolos, y las al final siempre ha sido, pues, el Max de Bonilla, ¿No? Sí, ándale. No, es que. Ya con eso decimos todo. Ya no. Con eso. Mejor póngale eso. Y Salina Esteban no es precisamente la persona más agradable. No. Ni la persona que uno quiera defender. Es más, Salina Esteban, si ahorita viera nuestra crítica, ya nos estuviera tirando con todo, ¿No? Pero jamás nos diría parásitos. No, no para nada. Jamás, jamás nos puede decir muchas cosas en sus, en sus formas clasistas de decirlo. Ajá, sí. ¿No? O sea, nos podría llamar pobres, no sé, por la forma clasista. Ajá. Pero jamás parásitos, jamás vividores, ¿No? O sea, de los adjetivos que le puso, este, miren, yo se lo aseguro que Manuel Guerrero o Juan Manuel Molina se lo van a recordar un día en el congreso. Toda la vida. ¿No? Es usted un parásito miserable ya. O sea, era más fácil que le pusieran una grosería. Sí. Oye, al final. Largo, largo de mi cuenta, payaso, jodido, ya. Ya, ya, ya es. Lo hizo, lo hizo pedazo. Oye, al final, yo creo que Nicotemo Cardona Benavides se ofendió tanto como, como cuando Javier, Javier, cuando el general. Sí, Duarte. Le dijo, no lo quiero ver, tiene una instalación militar, es un grosero, borracho y respetuoso. Eso está bonito, ¿Eh? Eso está bonito con lo que le dijeron a Blasquez. Es que, ya que te digan así. No, la verdad es que está. Parásito miserable. Está muy fuerte, no, pero al final. Yo nunca le he dicho a nadie, parásito miserable. Ni, ni parásito ni miserable. Ni payaso jodido a nadie, fíjate. Oye, y nada más falta que Marco Blasquez, el legislador del PT, nada más falta que quiera denunciarlo porque atacó a la prensa. ¿No? Porque ya ves que él siente periodista. No lo dudes, no lo dudes que podría. Y gracias a la gobernadora Marina del Pilar, sí es periodista Blasquez. Sí. ¿No? A la gobernadora. Todos son periodistas para para la gobernadora y esta este cambio al al código penal que hizo es estableciendo quienes son periodistas prácticamente quien tenga un celular y grave. Ya con eso. Y y no y de manera hasta periódica. O sea. A lo mejor hasta las cámaras de seguridad también. También. Ya todo mundo. De todo, todo. Lo que puedan. Seguridad que es periodista. Seguridad. No, no es que me mande por. Ay, cariño. Pero bueno, ya terminamos ya. Jorge, como siempre, un gusto. A nombre de todo el equipo que hace posible el proyecto Ciudad Capital. También la zona MX que nos reproduce ahí en el municipio de Tijuana. Le digo que pase muy buenos días. Mañana será otro día. Surgirán nuevas noticias y usted podrá estar bien informado en Ciudad Capital. Lo esperamos a partir de las ocho de la mañana a través de Facebook en Ciudad Capital BC.